Seguimos trabajando aquí en Moreno, en la calle Moreno, donde... A ver, estamos a media cuadra de los tribunales, donde en su momento balearon. En este lugar, en el Ministerio Público de la Acusación, donde funciona también el centro de denuncias, también balearon en el mes de mayo. Estamos hablando de balazos de vieja data, de hecho, algunos se ven todavía al lado del cartel. Pero ahora, esta madrugada, a las dos y media de la mañana, volvieron los delincuentes, volvió la mafia y un nuevo ataque de por lo menos siete tiros contra el frente de otras viviendas vecinas. A este edificio del Ministerio, donde funcionan las fiscalías. Claro, los delincuentes pasaron y directamente fueron baleando, según la trayectoria, lo que estuvieron analizando los agentes de la policía científica, mano hacia atrás y fueron disparando. Esto porque se ve claramente, fíjate vos, los balazos en diagonal, cómo entra de derecha a izquierda este orificio, por ejemplo, de bala en esta chapa de una casa que está en venta.